1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7... Yo sentí que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando Vi, te di Lo que pude darte Y lo que no también te di Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer, no puedo sentir Y no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Hice así Vine y se comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hice así la de la paloma Pico te hacía volar Vine y se comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hice así la de la paloma Pico te hacía volar Pico te hacía volar Lo baila Nati, bebé Dublequinos Para la gente en Instagram ahí es Un beso enorme Yo sentí Que por fin había encontrado el pibe para mí Pero en qué estaba pensando Vi, te di Lo que pude darte Y lo que no también te di Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer, no puedo sentir Y no puedo confiar en alguien de nuevo Vos me hiciste así Vine y se comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hice así la de la paloma Pico te hacía volar Vine y se comiste, dormiste y te vas Ahora no me quieres más Hice así la de la paloma Pico te hacía volar Pico te hacía volar Pico te hacía volar No te savate No te dejas No te do credit card No te dejas No teAT No te dejas No te jaj reporting H store No te dejas No te짐 No te do No te dejas No te dejas No te dejas atomistes Gracias.